Bates, el pueblo en el que Podemos y PP votaron al PSOE, el país. No hay nada como tener claro lo que no se quiere. Y todo para que Víctor López, concejal de un partido independiente llamado ADB, no se hiciera con el bastón de mando tras la dimisión del anterior alcalde, Juan Carlos Meño, también de ADB, que gobernaba en minoría, con tres concejales de un total de nueve, como la lista más votada desde junio pasado. A partir de ahí, los unos hablan de complot para echarles y los otros de una situación sobrevenida y de la imposibilidad de trabajar con los dos concejales de ADB que se mantenían en el puesto. La debates, un pueblo dormitorio con 1.568 vecinos en el extremo sur de la Comunidad de Madrid, es que está geográficamente partido por la mitad. Ese enorme rodeo obliga a pasar por Arroyomolinos, localidad donde acaban haciendo su vida, comprar, ir al médico, al colegio, los habitantes de las urbanizaciones, que representan, más o menos, la mitad de la población del municipio. López insiste en que su partido representa y vela por toda la localidad, no sólo por las urbanizaciones, y que en todas sus listas ha habido siempre gente del casco urbano. Y el caso es que cuando anunció su marcha, la oposición le pidió que no lo hiciera, le dijeron que si se quedaba todos le apoyarían, asegura el actual alcalde socialista, Ángel Fernández. De hecho, intentaron que se unieran en esa idea otros miembros de ADB, apunta López. Y por eso, entre otras cosas, acusa al socialista de haber orquestado un complot para hacerse con el bastón de mando. Porque sea por lo que fuere, por su gestión política, en esto insiste Fernández por su personalidad o un poco por todo, el hecho es que una vez que dimitió el anterior alcalde y ocupó López el cargo en funciones, la consigna fue que de ninguna manera se quedara gobernando. Así, como las concejales del PP nunca iban a votar un alcalde de ahora Bates, la solución final fue que todos apoyaran al candidato socialista. Una vez investido, el PP ha vuelto a la oposición.